Empezamos con esta noticia a la medianoche de ayer, cuando terminaba el jueves, policías municipales fueron atacados en Irapuato. La unidad fue dañada y luego huyeron. Vamos a ver lo que ocurrió en este lugar. Una entrevista que le hace nuestra compañera Edith Domínguez al secretario de Seguridad de Irapuato, Samuel Ugalde. ¿Escuchamos la versión? ¿Listo, secretario? Pues anoche se registra un ataque a policías. Sí, miren, los hechos fueron de la siguiente manera, yo también para clarificar ahí las posturas. Aproximadamente a las 23 horas con 40 minutos, casi la medianoche, va a atender la unidad, digo, nada más empiezo por el 95, la unidad va a atender un reporte en la colonia El Monje y a la altura de lo que es Avenida Tulipán y División del Norte, Ciudad Deportiva, se topa con un vehículo dorado, eso es lo que nos hace en referencia a los tripulantes de la unidad. Este vehículo dorado manejan a veces una Murano, manejan un Audi, no tenemos muy bien la característica, pero sí, vehículo dorado, observa al tripulante si a un sujeto son aproximadamente dos o tres personas en el vehículo. No sé si en dado momento, de acuerdo al reporte, de acuerdo a la situación que hemos estado manejando operativa, algún tipo de situación, estos sujetos sacan un arma corte, hacen detonaciones. De ahí la pericia del elemento, concretamente se establece un movimiento para no quedar en un punto donde se pueda ser vulnerable, se establece ya para, ya después hay una persecución, ya más adelante lo que es en Avenida Reforma y Tulipanes, se topan con otra unidad, hay un intercambio ahí de disparos, se va a todo derecho lo que es Gómez Morín, y se meten en lo que viene siendo Villas de Bernalejo. Sabemos que tenemos muchas salidas, etcétera, entonces es un operativo, no se logra ubicar ahí a las personas. Afortunadamente también no tenemos, lo más importante, no tenemos policías lesionados o elementos lesionados. Se están checando videos, están checando datos, intercambiando información con Procuraduría. Gracias.